Esta es la mamada más común en los juegos de supervivencia Puede que haya pistolas, cañones, armas biológicas, tanques de guerra Pero siempre alguien que es el automama diciendo ¡Aguéo! ¡Me voy a verguiar con el pendejo de enfrente a puro palazo crudo, güey! Así que, Terraria, no se queda atrás y se va a follar nuestra memoria Con más de 50 variantes de estas mamadas Así que hoy te voy a enseñar top 8 armas melee en Terraria Pero, pero, antes de comenzar, vamos a recordar que mi abuelo siempre decía Entre más larga la espada, más corta la masacuata Así que, con eso, empezamos con el número 8 Y ya empezamos con las estafas Porque la mamada que está aquí no es una espada Pero esta madre hace que le succiones toda la rieta Que es un intercambio de fluidos sospechosos Entonces, ¿es un arma que tiene robo de vida? ¿La primera del juego? Si es útil esta madre, más si vas sin mago en tu equipo Pero, al chile quien en su sano juicio se levanta un día y dice ¡Au! ¡Qué chingón día! ¡Como que hoy se me antojó farmear unas llavecitas del carmesí! ¡Chingadame! Si tú eres uno de esos cabrones que les gusta farmear estas mamadas Ve a tu psicólogo más cercano y dile ¡Me odio a mí mismo! ¡Y no tengo remedio! ¡La única solución es la cocaina! Cuchillos de vampiro es una buena arma De hecho, bien usada puede ser útil hasta Moon Lord Pero, si no le sabes al chispo de cambiar armas y curarte y madre inmedia No le muevas ¿Estabas bien así sin saber de esta madre? Y después de 3 minutos de video Vamos a ver la primera espada Al chile un pendejo me hace perder así mi tiempo Y ya le estaría poniendo en sus putos comentarios Sí, pero tus videos son culeros No respetas a los niños Putos sin amigos Sí, pero el PRI robó más Aparte te copias del MAU Esta madre de espada es una de las principales del pre-hard mod Hace mucho daño Principalmente si te quieres ahorrar toda la mina Vas por esta mamada y a chingar a su madre Los demás jefes Aparte que hace que Chuchito Santo le meta un Gargajo en la mera nuca a los enemigos Así que si quieres mamar huevo Ve a las islas Sobreviva a las madres esas de las arpías Te chingas un matecito Y empiezas a convertirte en Argentina Y aaaah Güey, nada que ver esta mamada con el puesto Pero, buena espada Matas a todo Y que chinga a su madre el Maradona En este puesto Puro riata grande, güey De esos cabrones que se bajan el cierre Y bola Se le sale todo el pinche monstruo que traen ahí De esas veces en las que estás meando Y ves que hay un güey al lado Y que volteas a ver Pisa la verga, güey Carnal Estupido O tienes una pinche víbora ahí pegada Esta mamada de arma Es una de las más raras que hay en el juego Pero está re full divertida Porque le metes vergasos hasta en la pinche cola a los enemigos Pero la puta madre Está más cabrón decir su chingado nombre Bagnacs Bajcans Bajcas Bajaca Oaxaca Parece que estamos nombrando puro pinche estado culer Váyanse a su Oaxaca Más cercano Y encuentren un cofre falso Y ahí les va a salir esta mamada No me hago responsable si les parten el hocico con esta madre O si quedan oliendo a culo Y al contrario del pasado Esta madre es para los que les gusta el pene Soy gay Y no tiene nada de malo Mira que chupar pitos no está mal Cada quien sabe lo que se mete a la cola, güey Lo que sí está mal Es ser jugador de melee Porque luego son los cabrones que andan diciendo Sí, pero el emperatriz está bien fácil Que tú no tienes malo Y que me hace daño Me rechupa la píjala El H de mano es un arma de las más típicas del juego melee Creo que todos sabemos lo que es esta armada y lo que hace Ya que es una de las armas más comunes de las que se utilizan en melee Aparte de que ya me tiene cansadas los huevos esta madre Así que te digo que la deja el golem Mucho pinche daño Mucha pinche velocidad Mucho pinche sexo Al chile quíteme la cara Hoy voy a terminar follando algún pinche melec Que está entre los comentarios a la verga Al chile no tiene sentido que esta mamada de video se llame mejores espadas Chinga tu madre pinche gato culero En todo lo que va al video solamente hay un espada Cada vez tiene menos pinche vergüenza el verga este Poner puros putos clickmates en tus videos Sabes que es la peor mamada después de esto Que en este puesto tampoco hay una espada Está un pinche joyo El ojo de Cthulhu es un yoyito que te lo suelta el polillón Esa mamada al chile yo no le tendría confianza Ya que lo suelta cada vez que se le antoja el reverendo huevo derecho Puede salir rápido esta madre Pero de aquí a lo que sale Ponte a hacer otra mamada de provecho Haz tu tarea Ponte a ver videos del make Chúpale la chiche un perro Pero pura pinche cosa de suerte Así que chinga tu madre de nuevo Al chile no encuentro como desviar el video con esta mamada de arma No puedo ponerme a decir mamada y media Porque yo trabajo con esta madre La espada de dragón volador es un arma común Dentro de lo que cabe en lo que son las espadas de Terraria Suelta proyectiles Se lo suelta Betsy Pega un vergo Y pues al chile lo puse aquí Porque no me quería ver culero poniendo armas que no son espadas en los primeros puestos Soy culero pero bondadoso Así que ahí le bajo pinche espada Toda miada Todas cagadas por el ridoji Para que no estén mamando las minitas en los comentarios Así que bueno como dijimos en el número pasado La mamada que está aquí Al menos si es una espada Tiene buen daño Tiene proyectiles Se lootea solo explorando Pero está bien culero Su pinche proyectile está culerísimo Pero también se supone que en el 1.4 le cambiaron el sprite Pero a ver tú dime ¿Tú notas algún pinche cambio entre estas dos mamadas? Pero ni pedo Hoy es hoyo Y en tiempos de guerra Cualquier hoyo es trinchera Ya La espada encantada se encuentra en los santuarios de estas mamadas de espadas Nada más busca en el subsuelo No es tan fácil Pero puede ser rápido Pero yo no vengo a hacerles tutoriales Así que ¡Come caca! ¡Hombre! Y aquí está el verdudo del salón Esta madre enseña el pito Y tienes a tres cabrones ahí chupándole la rea Estoy hablando de la mítica La legendaria Pada de co... Con pinches mil millones de daño Un meme de internet que se hizo realidad Y con la probabilidad de crearse de una en cien mil personajes Esta madre la llegas a conseguir Y no solo ganas el juego Embarazas a media cuadra de personas que vive alrededor tuyo wey Así que bueno mira yo ya me pasé de decir mamadas Mi psiquiatra dice que ya le va Mi mamá que ya le meta a la casa Entonces yo me voy a mi madriguera Antes de que me quiten el inter... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!